Brochetas de pollo en tan solo 10 minutos en tu freidora de aire. Preparamos un mojo a base de zumo de mandarín. Ajo en polvo, comino molido, pimentón ahumado y pimentón picante. Añade un poco de sal y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Cortamos los filetes de pechuga en tiras finas, como de unos 4 centímetros. Ponemos a macerar las tiras de pollo en el mojo. Cortamos el pimiento verde en cuadraditos. Contamos las brochetas, intercalando pimiento y tiras de pollo. Introduce unas aromáticas debajo de la rejilla de tu freidora. Cocinamos 5 minutos a 200 grados. Gíralas con mucha precaución. Aprovecha y las pintas un poquito por encima con el mojo sobrante. Y 5 minutos más a 200 grados, ya están listas. Mmm, ho, 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 ho.